El mover de Dios es lindo en la vida del creyente fiel Cuando ves de estas cuentas amargas, pues olvidas lo mejor a mí Yo nunca he visto un escogido sin respuesta ¿Por qué que Dios no conquistará una solución? Le guasa a mis padres, clama y Dios protege Le protege, le defiende con sus manos poderosas Usted es un escogido y su victoria no se acaba aquí Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír Y usted se levanta de las cenizas y del polvo Y usted va a cumplir todo lo que te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios Exaltarle porque usted os pedirá Que sin duda aún he escogido Irme para beser a Sase Allá viene ya Le vamos a ir a Que le bendiga, ya vamos a ir a Vení Voy a traer las flores Vení, vamos Vení Mi amor pasa la compra y no le ayudo ¿Se le da bien? ¿Asa él? ¡Hola! Mi amor Mi besito ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sofía ¿Aquí no te lo recuerdas? No, ya no me acordaba ¿Qué no me había dicho? ¿Le ayudo? ¿Allá? Allá va Va, va, va ahorita Va, papi, para arriba Dios me le bendiga Muchas bendiciones Eso es lo mejor Además Vaya, trae otra ¿Por qué te viniste? Así es, que busquen de Dios lo más que puedan Dios es fiel, Dios es lindo Sí, por aquí vamos No, pasa, pasa Que voy a dar las flores Vídele, mamo Pasa No Vídele, mamo Te va a dar, mamo Vídele, mamo Quita, bájate Que vengan, mamo Rápido Púrese, púrese, púrese Púrese, púrese 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 Todo lo que él te ha prometido Y usted va a ver la mano Desde que hoy te anda Gracias Por exaltarle Y en ver a usted dirá Que sin duda Es a él Y libre para vencer Has nacido tú Y ya está Hay más flores Hay más gente ¡Granía! Mira que hay más gente Y esa va a ver Mira, tanta gente Recava tanta gente Hacer que Dios me le bendiga En busca de Dios Dios es lindo Dios es fiel Yo como digo Y nunca voy a cansarte Decirle que todo lo que tengo Lo que soy Es gracias a mi Rey Gracias a mi Pupito Celestial Sé que este nuevo año Hay muchas bendiciones Para mi vida Para tu vida Buscar de Dios Mientras puedas estar allá Amén En toda nuestra vida Pongamos a las cosas Primero a Dios Todo lo que hagamos Emprenda ustedes Sus sueños Sus metas Sus propósitos Todo a ponerlo a la mano de Dios Y sabemos que con la ayuda de Dios Nos va a salir bien Amén Así que Dios me le bendiga Les quiero mucho Muchas bendiciones